Hoy, en Lujo, Abundancia y Éxito, la encantadora Demet Oshdemir ha vuelto a sorprendernos con emocionantes noticias. Después de su merecido descanso, la talentosa actriz turca ha revelado detalles emocionantes sobre su próximo proyecto en una reciente entrevista llena de chispa y emoción. En medio de risas y confesiones, Demet compartió detalles sobre cómo ha pasado su tiempo libre, revelando que ha estado enfocada en relajarse, pasar tiempo con su familia y amigos y dedicarse un poco al ejercicio. Todo un programa de bienestar. Pero lo que realmente emocionó a sus fans fue cuando Demet reveló que ha estado trabajando en un nuevo proyecto profesional que la tiene muy entusiasmada. Aunque no reveló todos los detalles, dejó entrever que se trata de un proyecto relacionado con las artes escénicas, lo cual ha despertado la curiosidad y la emoción de sus seguidores. Durante la entrevista, Demet también habló sobre su reciente participación en la apertura de un nuevo espacio multifuncional, donde expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. Aunque aclaró que no es una empresaria, Demet se mostró emocionada por la posibilidad de colaborar en proyectos relacionados con las artes y la cultura. Además de sus proyectos profesionales, Demet también compartió detalles sobre sus viajes recientes, revelando que ha tenido la oportunidad de visitar Italia, Londres y España, disfrutando de nuevas experiencias y creando recuerdos inolvidables. Por supuesto, durante la entrevista no faltaron las preguntas sobre su vida personal y su posible relación con el actor, Kadir Duglou. Demet, con su característico encanto y simpatía, desvió elegantemente el tema, dejando a sus fans con la intriga y la emoción de siempre. De esta manera, Demet Oshdemir sigue siendo una de las estrellas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento, cautivando a sus seguidores con su talento, carisma y espontaneidad. Estamos ansiosos por descubrir más detalles sobre su nuevo proyecto y seguir disfrutando de su brillante carrera. El éxito y la abundancia siguen siendo el sello distintivo de esta talentosa actriz turca. No olvides suscribirte para no perderte ni una sola noticia emocionante que enlugó abundancia y éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad, emocionante, pero sobre todo, verdadero. Nos despedimos por ahora, pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima, amantes del lujo y el éxito. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!